Estamos de regreso y en este viernes, muy cálido aquí en el centro del país, vamos a subir más la temperatura, porque están con nosotros las chicas bellas del grupo Aroma. Bienvenida, ¿cómo están muchachas? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Cómo van las cosas? A ver, tiene 13 años el grupo formado, ¿hay alguna original de esos 13 años? Porque eran unas niñas ustedes hace 13 años, ¿no? Sí, qué bien, qué bien que lo dijiste, sí, la verdad sí ya tiene 13 años y de las originales o de las fundadoras más bien, ya todas salieron, hicieron sus proyectos, les va muy bien, gracias a Dios. Y ahorita la imagen nueva es esta, yo tengo 7 años, Tali tiene 4 y las demás tienen un año. Por cierto, nos falta una chica que es Sinti, la gorita, está muy enferma, le mando muchos saludos, porque somos 6, en las auténticas dramas somos 6 mujeres. ¿Qué le pasó? Pues es que le come mucho al chile y le dio como grasitis y algo así, entonces, rayada internadita. No, bueno, la venganza de Moctezuma es verdaderamente... Exacto, horrible. Tremenda, ¿qué es lo que ofrecen? Supongamos, yo nunca he visto el grupo Aroma, no sé a qué huele a Aroma, bueno, yo sí sé porque estoy junto a ellas, pero ¿de qué se trata Aroma? Cuéntame, ¿cuál es el concepto de ustedes? Mira, la gente que vaya a ver cada show de las chicas de Aroma, van a ver sobre todo música en vivo, cantamos en vivo, 10 bellos músicos arriba del escenario, mucha frescura, mucho baile, hacemos que la gente participe en nuestros shows, así que vayan. Cumbia, cumbia romántica, es cumbia. Cumbia romántica, esa es la tocada de ustedes y la propuesta de ustedes, ¿cuáles son las plazas más fuertes para el grupo Aroma? El sureste, la verdad vamos mucho para allá, quiero aprovechar para mandarle saluditos a todos los clubes de fans, peligrosa tentación, amor de tres, pirata, besitos a todos ustedes. ¿Y qué nos van a cantar el día de hoy, chavas? Óyeme, el nuevo sencillo. Yo te escucho, pero ¿qué van a cantar? Ah, ok. Digo a los hombres, óyeme. Óyeme. Oye. Aroma, bienvenidas. Venga. Buenas tardes. Gracias. Yo te era fiel, tú lo sabes muy bien, no había nadie más para mí que no fueras tú. Era muy feliz, no lo puedo negar, contigo bueno, malo o mejor, no había comparación. Pero me fallaste y te acostumbraste a dejarme muy solita y a decirme mentiras. Óyeme, yo ya no vuelvo contigo, entiéndeme, esto es definitivo. Sé muy bien. Sé muy bien, que tienes otro cariño, entiéndeme, esto es definitivo. Sé muy bien, que tienes otro cariño, entiéndeme, pero no llores como un niño. Sé muy bien, que tienes otro cariño, entiéndeme, esto es eso que te escuchas. Tú, por qué me di cuenta que tu tiempo terminó Si quieres saber, ahora yo estoy muy bien Ya tengo lo que siempre pedí y ahora te digo adiós Pero me fallaste y te acostumbraste A dejarme muy solita y a decirme mentiras Óyeme, yo ya no vuelvo contigo Tieneme, esto es definitivo Sé muy bien, que tienes otro cariño Ahora no llores como un niño Óyeme, yo ya no vuelvo contigo Tieneme, esto es definitivo Sé muy bien, que tienes otro cariño Ahora no llores como un niño Óyeme Aroma Aroma Oigan, fíjense que sí me gustó el tema, pero está muy real Hoy no me salió de regreso contigo Se está cortando las venas la chava No, lo que pasa es que ya estamos cansadas de tanta infidelidad O sea, ya hasta aquí se acabó Se están cortando las venas No, con galletitas de animalitos ¿Ustedes volverán a perdonar infidelidad, muchachas? Yo no, yo nunca Ya nunca más ¿Tú perdonarías una infidelidad? ¿Nunca? ¿Nunca? Definitivamente no Oigan, échense un poquito de amor de tres Amor de tres Es una mala relación Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres Nos sirve para el corazón Los que te cortan son mentiras Vete de aquí Estaba Adolfo Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos